Hablar de Kung Fu es remitirse a las películas chinas con templos budistas y entrenamientos masivos de esta arte marcial. Un antioqueño fue invitado a conocer la esencia de esta práctica oriental en los propios templos budistas y poder extender su experiencia con sus alumnos. Con la visita al monasterio Shaolin de China, Uriel Varela se acerca a ser el único Sifu en Antioquia. Capacitación en la disciplina del Kung Fu que ahora pretende aplicar a todos sus alumnos. Estaba haciendo un seminario sobre eso en la ciudad de Pereira con otro de los estudiantes del estilo de nosotros, del Tan Lanchuero. Trabajo en el arte tradicional de la técnica oriental. Trabajo de Shaolin, trabajo de las cinco posturas, trabajo de Chipenkun que es trabajo de pateo, de posturas básicas, de golpes. Incluso llegó cargado de historias vividas en la montaña budista. De curioso entré y la monja salió y me dio incienso para que prendiera ahí, entonces yo lo recibí, lo hice la oración. Varela además de ser el único colombiano en ser invitado al templo Shaolin, también ocupó el segundo lugar en el pasado mundial, realizado en la Meca del Deporte Chino.